... Habrá nuevo plan general de ordenación urbana en Valladolid. Esta mañana en el Pleno del Ayuntamiento se ha aprobado llevar a cabo su revisión, incluyendo 23 enmiendas del Partido Popular y Ciudadanos. A grandes rasgos no se contempla la construcción de más viviendas fuera de las rondas, ni tampoco aparcamientos subterráneos. Lo hemos dicho mil veces y lo vuelvo a decir, ¿aparcamientos de rotación en áreas congestionadas? No. O sea, si de claro se lo digo, y se lo digo a los comerciantes, si lo saben, darle que te sobra. Vamos que sí lo saben. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Después de ocho años de retraso parece que el traslado a los nuevos talleres de Renfe, en el páramo de San Isidro, se hará efectivo este mes de septiembre. Esta tarde el sindicato UGT se ha reunido con representantes en Valladolid, en el Congreso y en el Senado, y han vuelto a manifestar su preocupación. Estamos trabajando en el futuro traslado. Como bien hemos dicho, se ha liberado ya una parte económica, con lo cual las consignaciones para la recepción de material están garantizadas. Ahora estamos en un periodo de recepcionarlas, probarlas, formar a los trabajadores, y en un futuro inmediato ya ponernos a poder hacer el traslado para ponernos a trabajar. En Valladolid hay en torno a 5.000 celíacos, una enfermedad que cada año se detecta a más personas. Este aumento ha provocado también un aumento de la concienciación, aunque no se refleja a la hora de hacer la compra. Y es que los supermercados siguen vendiendo estos productos a precios muy por encima de los habituales. Ahora ya empieza a haber muchos más productos, hay mucha más demanda, mucha más oferta, y entonces las cadenas, las grandes cadenas, lo empiezan a incorporar. Eso es cierto. Otra cosa es que ha influido en el precio, no. Siguen siendo productos excesivamente caros, especialmente los que son de primera necesidad, que son los que nos preocupan. La Diputación prosigue los trámites para sacar adelante Meseta Sport. Hoy se ha publicado el anuncio por el que se somete a impacto ambiental el proyecto. Habrá un mes para presentar alegaciones. La Diputación espera concluir los trámites a finales de este año.